La Secretaría de Movilidad abrirá a partir de este lunes 13 de abril 15 módulos de atención bajo los siguientes lineamientos. El ingreso a los módulos de atención se realizará única y estrictamente con previa cita, la cual podrá obtenerse a través de la página www.citas.comovioaxaca.gov.mx. Los trámites que estarán disponibles son canje de placas, el goce de descuento del programa de obtenencia, así como el alta de vehículos para automóviles nuevos y seminuevos, únicamente para el servicio particular. Los módulos se reabrirán bajo estrictas medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19. El uso de gel antibacterial, cubrebocas y guantes de látex para el personal será obligatorio. En tanto, los usuarios deberán de usar el gel antibacterial al ingreso y la salida de los módulos. Asimismo, se les exhorta a que respeten los señalamientos que indica la sana distancia entre las personas. Para disminuir el tiempo que el contribuyente tenga que permanecer al interior del módulo, deberá presentarse con todos los requisitos y su línea de pago previamente pagada. Para esto podrá descargarla en la página www.finanzasoaxaca.gov.mx o vía mensaje WhatsApp al número 951-275-8521 o a los correos electrónicos descuentosvehiculares arroba semioaxaca.gov.mx y contacto arroba finanzas.gov.mx. El horario de atención en los módulos se reduce de 9 de la mañana a 15 horas, de lunes a viernes. CEMOVI recuerda que los contribuyentes podrán seguir gozando de los beneficios del programa Adióstenencia. Para ello deberán solicitar su línea de pago al número 951-275-8521. Realizar el mismo, guardar su comprobante y al término de la contingencia podrá pasar a recoger sus placas o su tarjeta de circulación. Los módulos activos durante la contingencia del COVID-19 en zona conurbada son Carlos Gracira, Santa Rosa, Las Rosas, Módulos Libres, Módulo Ferrocarril y Jojocotlán. Los módulos activos durante la contingencia del COVID-19 en regiones son Tehuantepec, Simatlán, Guajuapan, Puerto Escondido, Juchitán, Miahuatlán, Tlacolula, Huatulco, Tuxtepec. Asimismo, CEMOVI exhorta a la ciudadanía a mantenerse al tanto de la información relacionada con el COVID-19, también de las medidas sanitarias recomendadas a través de los canales oficiales.